Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Cariño mío Yo quiero que vuelvas a tenerte entre mis brazos Como estábamos ayer De olvidarnos de todo lo pasado Cariño mío Cariño mío Yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos Como estábamos ayer De olvidarnos de todo lo pasado No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Ni tu linda sonrisa No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz Gracias por ver el video